Soy Oscar Ramos Garaya, un humilde servidor, que con mi traza de actor gané más de una medalla. Nunca me faltó una talla, me las doy de cantor, de camallo y berseador. Soy un amante artesano, siento al otro como un hermano y quiero como ustedes un mundo mejor. Feliz, estoy saliendo recién de la presentación del libro. Bueno, estuve acompañado de hartos amigos, así que me voy hoy día feliz, feliz, es un sueño logrado. Y antes era pesadilla mientras no lo escribía, pero tenía ganas de salir ahora ya luego. Y está saliendo, está ya a la venta, sobre el eclipse solar, como ustedes saben, y me tiene muy contento, como lo dije, porque las opiniones que he recibido han sido muy buenas y me voy contento. Cuéntenos un poco sobre lo que lo inspira a usted a escribir en décimas, porque se puede escribir de diversas maneras y usted eligió escribir en décimas. Cuéntenos su inspiración. Yo creo que eso fue algo fortuito. En algún momento escribí una y me gustó y lo junté con el tema del eclipse y como todos los días yo en mi campito allí veo la vuelta de los pájaros al campo. Con el tiempo me he dado cuenta que los pájaros dejaron el campo y hace unos pocos años han regresado, Keltegues, Tiuques, Tencas, pero de todos los ficharracos que usted se imagina, han vuelto al campo. Estoy súper gratamente sorprendida porque es una actividad, como tú dices, muy familiar, muy coloquial, muy propia del Valle del Elqui y estamos muy contentos de poder acompañar este lanzamiento y esperamos poder también acompañarlo en otras actividades del Plan de la Lectura, ojalá en Serena, en Coquimbo, en otros lugares para darle difusión a este tipo de literatura que es tan propia de acá del Valle. Cuéntenos, vamos a entrar de lleno en este Plan de Fomento al Lector, ¿cómo se está desarrollando en nuestra región de Coquimbo? Mira, el plan tiene varias acciones. Estamos haciendo seminarios, hicimos hace poco un seminario de Fomento al Lectores Jóvenes con la técnica de los Booktubers, que son chicos que a través de YouTube recomiendan libros y que tienen mucha cercanía con la juventud, con los chicos entre 12 a 18 años. Estamos haciendo seminarios también de formación para educadoras de párvulo, para la primera infancia, el Fomento al Lector. Vamos a hacer una feria del libro con editores regionales que pretendemos invitar también a don Oscar para que presente su libro en Serena con puros editores de la región de Coquimbo. Estamos trayendo escritores a los colegios, vamos a traer a Iván Salas Madrid, que es un escritor de acá del Valle, a la escuela de Peralillo, en agosto. El 13 de agosto viene él a compartir su libro con los alumnos. Nosotros les entregamos a 20 alumnos, les regalamos el libro. Ellos lo leen con la ayuda de sus profesores y posteriormente, después de un vez de lectura, comparten la opinión que ellos tienen, la opinión de cada alumno con el escritor respecto al libro. En primer lugar, es una alegría enorme, una alegría tremenda, como amigo de Oscar, como coterráneo, como profesor también, como gestor cultural, que este libro haya tenido vida, que haya sido posible llegar a concretarlo. Hubo mucha gente que se esforzó en esto, gente acá, como Oscar, como su hermano, como Washington, como su familia. Nosotros en Arica, con la editorial Lucebo, gente en Iquique, que hicieron las ilustraciones, los pendones, las portadas, se imprimió en Santiago. Así que una vuelta tremenda a este libro, y eso al final termina llegando a lo hermoso que es este libro, que va a estar disponible ahora, que es el momento justo, que estamos a 24 días del eclipse. Este lanzamiento, justamente, la idea es que Oscar lo presentara en sociedad, y qué mejor que hacerlo acá en la Casa de la Cultura, de Vicuña, cuando tuviste una sala repleta, con gente que se emocionó mucho con la actividad, con la presencia, por supuesto, del alcalde, y solo alegría, solo alegría. Yo creo que Oscar en este momento, su corazón está bombeando a 2.000 por hora, está muy emocionado, su familia completa. El libro va a recorrer mucho, el libro va a recorrer colegios, va a recorrer otros lanzamientos, va a recorrer los pueblos, y eso es llevar también el nombre de Vicuña y de Peralillo, mi pueblo, nuestro pueblo, a muchos lugares. Unas palabras de uno de los amigos que intervino, me hizo recordar hace más de 40 años, cuando ya estábamos en esta onda, de ser un poco Quijotes, cuando estábamos en la universidad. Fueron palabras muy sentidas, me llegaron al alma, y ese, dice mi amigo, sigue siendo el Oscar de ahora. Es el mismo que yo conocí en la universidad. Y yo creo que sí, que hay una constante en mi persona, que me hace ser como soy. A veces mal entendido, mal interpretado, pero en general con un corazón que yo creo que es un corazón bueno. La verdad es que nos parece fantástico lo que ha hecho Oscar Ramos. claramente para nosotros es un honor poder apoyar este tipo de iniciativas. Es un honor dar la oportunidad de que hijos de esta tierra puedan efectivamente expresar todo su talento, todas sus capacidades. Sin lugar a dudas, tener el microcine lleno de personas que valoran el talento de Oscar, la verdad es que es una tremenda alegría. Y nosotros sentimos que la cultura se abre espacio, que la cultura cada día crece más, que la cultura claramente es querida, entendida por la mayoría de nuestra gente. Ha sido una jornada extensa, más de dos horas del lanzamiento del libro, pero creo que nadie se aburrió, nadie se cansó, porque efectivamente tanto los videos, la música y el lanzamiento mismo del libro han sido maravillosos. Así que estamos convencidos que hoy día nace un tremendo artista, un tremendo escritor, que una vez más esta tierra maravillosa le da a Chile y le da al mundo.